Y en el departamento del Caquetá se encuentra el batallón de desminado número uno, el cual está integrado por 740 hombres, quienes tienen la misión de realizar el desminado humanitario en cuatro municipios del departamento de Caquetá. Los municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, La Montañita y Florencia han sido priorizados para comenzar el desminado humanitario, misión que debe cumplir el batallón de desminado número uno. Nuestra misión es hacer un trabajo humanitario debido a la cantidad de eventos que hay en este departamento, teniendo en cuenta que a nivel nacional tenemos 11.400 eventos, de los cuales 7.000 han sido para la fuerza pública, 4.000 y el restante a la comunidad. Nuestra misión es un trabajo humanitario, realmente es ir a intervenir las áreas donde han sido afectadas por este flagelo a las minas. Vamos a intervenir cuatro municipios que se priorizaron en el departamento del Caquetá. Les recuerdo, el departamento del Caquetá es el tercer departamento a nivel nacional con la problemática de minas. Se priorizaron cuatro municipios, los cuales son Florencia, La Montañita, Puerto Rico y San Vicente del Caguán. Mi unidad está conformada por 740 hombres, los cuales están dispuestos a realizar esta bonita labor del desminado humanitario para que haya prosperidad en este hermoso departamento. Para el comandante del batallón de desminado número uno, la participación de las comunidades es importante, ya que ellos pueden suministrar información sobre los lugares donde se presume que haya presencia de artefactos explosivos. Nuestra labor realmente se divide en tres fases. Una primera fase, que es la fase de estudios no técnicos, sigue la fase de estudios técnicos y posteriormente se hace el despeje. Para poder iniciar con nuestro trabajo, inicialmente se hace un trabajo de socialización, el cual realmente abordamos a todas las comunidades, a todos los alcaldes, a los presidentes de la Junta de Acción Comunal para que ellos con cada una de las personas sean los que nos den directamente la información de dónde han ocurrido eventos para nosotros ir y con nuestros estudios no técnicos confirmar o desvirtuar esta situación. Para realizar la labor de desminado se cuenta con tres técnicas, el desminado manual, el desminado mecánico y el desminado canino. Inicialmente se iniciaría con el desminado manual debido a la topografía del terreno, según lo dio a conocer el coronel encargado que lidera esta labor.